Aquí estamos observando, por decirlo de alguna manera, 3.500 hectáreas que hoy están bajo la titularidad del Estado Nacional, administradas por el Ejército. Creemos que deben seguir así. El Ejército ha tenido un rol fundamental en la preservación de estas zonas y también hay otros usos y otras ocupaciones que deben ser tenidas en cuenta. Ahí se hace senderismo, se usa para actividades recreativas y deportivas. Bueno, nos parece que hay que ordenar estos usos. Hay que ver qué sectores están reconocidos como de propiedad comunitaria o podrían ser reconocidas como propiedad comunitaria de las comunidades mapuches. Es decir, creo que hay que hacer una mirada ordenadora sobre el sector. Planteamos el proyecto de crear una comisión para analizar el destino de toda esta zona que llamamos el Parque Central. Fuimos acompañados por Juan José Paternó, por las organizaciones ambientalistas y allí contamos un poco el proyecto, invitamos al Consejo Municipal a participar de la comisión, entendiendo que si no logramos los consensos locales, esto no puede avanzar. Por lo tanto, nos parece indispensable que el Consejo esté y que los acuerdos vayan surgiendo desde lo local. Afortunadamente, entre otras reuniones, ayer tuvimos una con varias comunidades que habitan en la región. Tuvimos una excelente reunión. Realmente pudimos entablar un diálogo razonable. Nos escuchamos y entendimos que había muchos objetivos comunes entre este proyecto y los objetivos que van llevando adelante las comunidades. Por lo tanto, acordamos volver a encontrarnos donde las comunidades nos manifestarán si tienen voluntad de participar de la comisión o no.